Don Rodrigo Soto, ¿cómo está usted? Bienvenido. Muy bien, muy bien. ¿Vamos a hacer al juego palabra esta noche? Sí, vamos a jugar un poco con el modo retrocán. Mucha suerte, compadre. Está en Coliseo Romano. Bienvenido. Gracias. Gracias, gracias. Muy buenas tardes, don Rodrigo. Muy buenas tardes. Rodrigo Soto, alias... Rizoto, Rizoto. ¿Cuál nombre te pusiste? El escenario es tuyo. Ojalá que sea. Mira, todos sabemos que en un bar se cuentan millones de historias, ¿verdad? Y créanme que esta historia a la que les traigo es la más singular de todas porque es cuando los tragos hablaron. Y la historia comienza así. Jack Daniel, Kennedy Stop, Johnny Walker. ¡Ja! ¡Era y vodka! Oye, ¿y Malta? ¿No vino blanco? No, o sea, hay nada. Se fue con un ruso negro que conoció en Primavera. ¿Ah, te salió Chuica? Sí. ¿Y no sospechaste? Sí, pues nada con pura chivarriga. Más encima la pillé para señas con ese José Cuervo. Porque era un jote, una cucaracha. Yo creo que hasta era medio piscola porque caminaba como todo un topcol y se la andaba de bajar. Dijo, Mahavana y era terrible Barceló. La cosa es que pescó su petaque y se fue con concha y toro. Yo cuando la vi casi me dio un chop. Corchos. Me imagino que quedaste golpeado. Golpeado, quedé añejo, envejecido, como un abuelo. Chisa, que quedaste cacao. ¿Y cómo querés que quede si tú me ya nací? Había curasado, había de todo. Yo dije, champán vino vino, así que nos tomamos hasta el Cali. Al otro día ella abrió la ventana para que entrara el sol de oro. Yo le dije, cierra morena porque estoy con flor de caña. Estuvo bueno, ¿no, Margarita? Gracias. Margarita, le conoce la rutina. Ahí ella me miró a los ojos y me dijo, te amaré esto. Te amaré toda la viña. Se rió de mí. Se rió. Se rió. Pero compadre, no perdáis la ferné. Mire, compadre, yo sé que tu corazón ahora es de cristal y es una lata. Pero no te pongas ahí un escudo. Nac en becker. Mire, compadre, yo te presento a Margarita, que es una coctelera que te hace pasar ese trago amargo que estás viviendo y no hay andar tan bajativo. Claro que tenés que llevarla al Manhattan o a un Martini o a una Laguna Azul. Imagínate en el agua ardiente después de haber navegado. ¿Cómo se hay que tener sexo en la playa o en la roca? Compadre, el que es agua es agua y si por último te rompieron el corazón con todo esto te va a quedar cocido. Y ahí el corazón no lo lamenta. ¿Por qué? Porque está curado. Y si está curado es porque hay salud. Así que salud, compadre. Gracias. Oye, Rodrigo Soto, primero que nada agradecerte que nos traiga a través de este humor que tiene una palabra bien especial, humor retrueca, no se llama este humor, con puras marcas o cosas del mismo tipo. Me gustó a mí, lo encuentro difícil, difícil de hacerlo como con... Y de aprendérselo memoria, que es más complicado. ¿Te cuesta aprendértelo todavía a pesar de que lo hayas dicho mil veces o no? O ya lo tenés metido dentro de la rutina. Es que tuve que achicarlo si dura seis minutos. Ah, menos mal, pero si no salimos todos curados. Rodrigo Soto, de verdad, es un trabajo increíble que hiciste en el escenario y el público también lo recibió así. Creo representarlos a todos porque tu actuación me gusta. A la una, a las dos. A la una, a las dos. Y a las tres. ¡Bien! Por unanimidad, Risotto, continúa en el programa. Salud. Maestro. ¿Nunca pensaste que te iba a ir como el pisco? Pudo haber sido, mi corazón se podía haber quebrado. Te acordaste de todo y estuviste fenomenal. Bienvenido a Coliseo Romano, amigo. Muchas gracias, muchas gracias. El hecho de verlo a él que estaba tranquilo actuando ya me dio esa tranquilidad a mí también porque es la primera vez que lo veo en forma presente. Este triunfo se lo di con mi papá, se lo di con mi familia que me ha apoyado, se lo di con mi madre, a toda mi familia y a todas las personas que confían en mí y que celebran cada chiste que invento.